Listo, empieza Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. No, pero que alguien más vaya. Yo la levanté. ¿Cómo? Dime, dime. ¿Qué pasa? ¿Alguien más que yo? No, es que yo ya levanté como tercera, ¿se acuerdan? Ah, a mí me saliste de primero. Pero bueno, listo, entonces vamos con Moreno. Listo. Listo, acá compartimos. Espera, profe, voy compartiendo, ¿bueno? Está bien, todo ello, todo bonito. Espera, si puedo compartir. No sé cuánto voy, profe. A ver. ¿Llave, profe? Ya, ya. Listo. Entonces, buenos días, profe. Compañeros de clase. Buenos días. Acá les voy a presentar mi exposición de los electrones y propiedades para el profesor Miguel de la asignatura de biología. Listo. Ahí ve, profe. La otra. Sigue, sigue, sigue. Listo. Es un electrón. Un electrón es una carga la cual está categorizada con el símbolo E- y su función es hacer que las cosas se unan como los átomos. Prácticamente, la función principal del electrón, pues una de las principales, es hacer que los átomos se puedan unir. Que los átomos y otras cosas de la materia se puedan unir. como ejemplo puede ser el hidrógeno y el carbono. Ellos dos se pueden unir gracias a los electrones. Por lo tanto, los electrones son parte importante de la humanidad ya que sin ellos no podría existir ningún átomo y no existiríamos nosotros ni casi nada de acá. Porque sin ellos, pues como dije anteriormente, no se podría unir nada y no existiría nada de lo que nosotros estaría, lo que nosotros tendríamos en este momento. Por eso. Y también una de las cosas que hacen los electrones es compartir. Compartir sus electrones como en el ejemplo de... como acá en el hidrógeno, que pues el más conocido es el carbono, que ellos dos pueden compartir sus átomos y ahí pueden formar el hidrógeno y el carbono. Vamos a seguir la siguiente. Las sustancias químicas. El nocivo, que puede hacerle mucho daño a nosotros con toque y nos puede afectar con mucho. Tóxico. puede ser algo venenoso que nosotros sí lo podemos tocar o respirar. Nos puede provocar unos daños y a veces hasta la muerte. Y ahí, y ya el siguiente sería muy tóxico, que sí sería la muerte, unos daños irreversibles. Bueno, que no se pueden reparar. Algo irritante es algo como es que uno toca una sustancia en la cual la cual si uno la toca le puede molestar mucho, como que le pica o la tiene ahí y le molesta mucho. Lo corrosivo, pues, el corrosivo puede ser puede ser algo que puede ser también para... O sea, si la sustancia le puede caer en la piel, pues le puede hacer daño, le puede quedar un... le puede quitar una parte de la piel y pues también se la... o sea, se la quemaría prácticamente. Lo de extremadamente inflamable, esto acá pues es algo que es como el alcohol y que le cae fuego y pues eso de una vez se prende. Lo explosivo que puede ser que puede ser como una bombonita de gas, no me acuerdo cómo se llama una bombonera de gas, que sí que le puede caer fuego o sí, un fuego, una chispa y pues eso puede explotar. Algo fácilmente inflamable puede ser como la gasolina que si le cae le cae una chispa de... una chispita de fuego pues se va a prender todo o sea, se puede formar un caos. Algo peligroso para el medio ambiente puede ser también el petróleo que puede caer en el agua y se puede dañar prácticamente todo y a la biodiversidad marina. Oxidante pues como un ejemplo que puede ser que le puede caer agua a un metal y ese metal se va a poder se oxida y así y se puede oxidar y se puede dañar. Y ya listo, profe. Muy bien. ¿Quién sigue? De Forero. Sí, profe, que aprendí de sus sabios. Así es que es. Profe, ¿será que puedes compartir pantalla? Lo que pasa es que se fue el internet no sé cómo que se dañó entonces estoy utilizando los datos pero están muy malos. o sea, no puedo compartir pantalla. Listo, pero entonces espérame mientras lo abro. Pérez, ¿ya puedes? Bueno, profe, ya voy. Mientras descargo el de Forero. ¿Se me quedó bien, profe? Sí. Ahorita al final tú dices las notas. Sí, dices que me lo orgullo. Yo voy a compartir con ustedes. Dices sustancias. ¿Cuál es la función de un electrón? La función de los electrónicos es que ellos son en átomos para conformar las cosas que, por ejemplo, tocamos y vemos. ¿Qué son las sustancias? Las sustancias se definen según sus propiedades intensivas como el punto de audición, el punto de difusión, etc. Tipos de sustancias. Existen las sustancias simples y las sustancias compuestas. Por ejemplo, las sustancias compuestas, un ejemplo podría ser el agua que está compuesta por elementos, está compuesta por hidrógeno con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso conforma el agua, o sea, H2O. Mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que sus compuestos se pueden diferenciar porque no se unen muy bien. O sea, no se unen muy bien. Las mezclas homogéneas son aquellas que los compuestos no se pueden diferenciar ya que están muy unidos. Y pues, ya pues. ¿Solis? Sí. Listo, vamos a ver el video, favorito. Espera un momento. Espera un momento. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sustancias simples. Las sustancias simples son las que se componen por uno o más átomos del mismo elemento químico. Su composición atómica puede cambiar en cuanto a la cantidad de átomos que haya o se encuentren. Bueno, comenzamos aquí. Vamos a observar esta imagen que nos está mostrando el peligro que encontramos acá. Como la explosividad, que es algo radioactivo o algo inflamable. Esto vamos a ver aquí. Entonces, acá también vamos a ver las moléculas. Entonces, acá vamos a ver dos moléculas de hidrógeno de H2O más oxígeno daría un producto de dos moléculas de agua 2H2O. Entonces, acá vamos a ver su mezcla y su variación dando al final el producto. Ahora, sustancias compuestas o compuestos. Son sustancias que están compuestas por dos o más elementos o átomos diferentes. Entonces, acá vamos a observar el óxido de mercurio y el oxígeno y el mercurio que es una combinación. Ahora, sustancias compuestas son aquellas que se pueden descomponer en otras sustancias. Aquellas también son aquellas formadas por más de un elemento. Entonces, acá vamos a ver el cloruro de sodio, el agua y la sacarosa. Pasamos a esta. Como se pueden observar en las imágenes que la relatan muy bien. Ahora, pasamos a esta que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Sus enlaces son convalentes de carbono e hidrógeno. Un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene un principal elemento que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre enlace convalente entre el carbono y el hidrógeno. Gracias. Listo, muy bien. Ahí estaba hablando un poco, Forero, de la cuestión de los enlaces. Eso va a ser muy importante, nosotros no lo abordamos mucho, que son tres tipos de enlace iónico, metálico y covalente y los covalentes van a ser muy importantes para nosotros. Entonces, pues, vamos a ver que hay una serie de compuestos químicos muy importantes para nosotros y la mayoría de ellos serán covalentes, como el agua, que es una molécula. Eso es importante. Listo, Forerín, ya. Oyola, Danielito. Listo, profe, ya comparto. Vale. Hola, el día de hoy les quiero presentar los electrones, tipos de sustancias químicas y sus propiedades. Espero les guste este trabajo, está hecho por Daniel Oyola del curso séptimo B. ¿Qué es un electrón? Un electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente junto con los neutrones y protones. Es una de las tres subpartículas que componen un átomo. Por este motivo, también se la puede definir como una partícula subatómica. Continuemos. ¿Qué son las sustancias químicas? Bueno, las sustancias químicas es la materia con una composición química definida, compuesta por sus entidades, moléculas y moléculas o átomos. Una sustancia no puede separarse en otras en otras por ningún medio mecánico. Estas sustancias pueden clasificarse en dos grupos, elementos y compuestos. Una sustancia es el resultado de una reacción química natural, es decir, que se produce en la naturaleza y se presentan en diversos estados, como el gaseoso, líquido y sólido. Estos pueden variar. También se les conoce con el nombre de compuestos químicos puros y de ellos se expresan los tipos de sustancias. Sustancias simples puras y sustancias compuestas puras. Sustancias simples puras. Las sustancias simples son moléculas que están compuestas por uno, uno, dos o más elementos o átomos. Son moléculas enlazadas del mismo elemento, sin ningún otro constitutivo complementario, es decir, su composición atómica puede variar de cantidad pero no de tipo. Ahora, sustancias compuestas puras. Por su parte, las sustancias compuestas son para diferenciarlas de las anteriores combinaciones, ya que serían las sustancias simples puras. Son combinaciones diferenciadas de dos o más elementos o átomos en su composición pero estos componentes pueden ser diferentes. Muchos ejemplos de este tipo de sustancias se encuentran al alcance. Algunos de ellos son el agua H2O o la sal de mesa cuyo compuesto es el sodio y cloro. Continuamos. Sustancias orgánicas y inorgánicas. Bueno, primero que todas las sustancias inorgánicas, aquellas sustancias que estén compuestas por átomo del carbono como elemento fundamental y otras complementarias como el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Son sustancias orgánicas y están presentes en todos los seres vivos, aunque también se presentan en elementos construidos por el hombre, como los plásticos. Ahora, las sustancias inorgánicas inorgánicas, si las sustancias no poseen carbono o no es su elemento constitutivo principal, podemos llamarlas inorgánicas, los metales como el oro, la plata, el níquel, el colbato o hierro y muchos más. Son ejemplos de este tipo de sustancias así como también los minerales. Continuemos. ¿Qué son las mezclas químicas? ¿O es una mezcla? Bueno, en química una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, pero no químicamente. Esto significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química, es decir, que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, incluso en el caso en que no podamos distinguir un componente del otro. Los componentes o fases de una mezcla se hayan unidos mecánicamente o físicamente, por eso a menudo se ven alteradas sus propiedades físicas. Continuemos. Mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso quiero explicar la diferencia entre las dos. La diferencia principal entre las mezclas homogéneas y heterogéneas es la capacidad en que los elementos se pueden diferenciar uno del otro. En las mezclas homogéneas los elementos están de tal forma unidos que no son distinguibles. En cambio, en las mezclas heterogéneas estas son observables. también, antes de terminar quiero explicar, voy a poner un ejemplo de elemento y compuesto. Voy a poner el ejemplo de un diamante. El diamante más que todo tiene un elemento que sería el carbono. Así, que no sería un compuesto, solo sería un elemento. Continuemos. Espero les haya gustado la exposición. Yo le he dicho un muñequito pático. Muy bello, muy bello. Laura Martínez apaga el micrófono. Gracias. Bueno, ya subiste las notas en la plataforma. Yo sé, yo sé, es que me pregunto ahorita que me debe, ninguno de ustedes me debe nada a mí, no me deben plata, no me deben nada. Ahora, no sé si han presentado cosas. Entonces, diremos, Joseph, Joseph, creo que no presentaste, a ver, ven, te busco acá porque tengo abierta la plataforma. No presentaste exposición y estoy subiendo la nota del trabajo en clase, no sé si esa la tengo. O sea, ahí en la plataforma es más donde está tu expo. ¿Listo? Entonces, para que te pongas pilas con eso. Vamos con Delgadito. Muy bien, Danielín. Muy buena presentación. Gracias, profe. Gracias, Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, Listo, profe. Pues, buenos días. Buenos días. Voy a hacer una exposición sobre electrones, propiedades, etcétera. Pues, bueno, primero vamos a pasar a explicar que es un electrón. El electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Gracias a esto vamos a entender que tiene una carga negativa. El protón es el que tiene la carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. Ok. Pues, bueno, un electrón no tiene componentes o subestructuras conocidos. Ok. En otras palabras, esto se define como una partícula elemental. Pues, para las personas que no sepan qué es una partícula elemental, son unos constituyentes elementales de la materia. Más precisamente, son como partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas. y tampoco se conoce que tengan una estructura interna. Pues, bueno, ahora pasaremos a hablar del que es un compuesto. Es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Pues, los compuestos son representados por una fórmula química. Acá puse el ejemplo del agua, que es H2O. Entonces, con el simple hecho de nosotros ver el H2O, ya sabemos que es un compuesto. Y lo que entendemos por H2O es que está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pues, bueno, ahora pasaremos a hablar del que es un elemento. El elemento posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, clasificada por su número atómico, aun cuando éste puede desplegar distintas masas atómicas. Listo. Pues, bueno, ahora vamos a pasar a hablar a las propiedades. Pues, bueno, acá, puse, pues, hay muchos más, la verdad, pero puse como los más importantes, por así decirlo. El número uno, tenemos el número atómico, que es que indica el número de protones en la corteza de un átomo. Bueno, en la masa atómica, tenemos el, indica el número de neutrones que están presentes en la corteza de los átomos. En la densidad, tenemos que indica el número de unidades de masa del elemento, que están presentes en cierto volumen de un medio. Sí, pues, tradicionalmente, la densidad se expresa a través de la letra griega R-O-R-O. Bueno, tenemos también el punto de fusión, que es la temperatura a la cual la forma sólida del elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma líquida. Y, por último, el punto de ebullición, el cual significa la temperatura a la cual la forma líquida de un elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma gaseosa de ésta. Bueno, y por último, hablaremos de qué es una sustancia. es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Se compone por las siguientes entidades, las cuales son moléculas, unidades, formulares y átomos. Pues bueno, esta ha sido mi exposición, espero que la hayan entendido y que les haya gustado. Muy bien, Delgadito, como siempre, excelente. Listo, profesor. Muy bien, Delgadito. ¡Snaida! Gracias, profe. Listo. Vamos con ¡Snaida! A ver. ¿Y ya ven la pantalla? ¿Ya? Ya. Electrones y sus propiedades. Snager estimó a girar los automóviles. ¿Para qué nos sirven los electrones? Todo lo que conocemos es materia. La materia está constituida por átomos diferentes o iguales. Pero, ¿cómo se unen los átomos? Esto se explica con la estructura de Levit. Como vemos en la imagen, para formar una molécula de agua, necesitamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y entonces, para hacer la molécula, el oxígeno tiene que quedar con ocho electrones y el hidrógeno con dos. Entonces, el oxígeno comparte con el hidrógeno y el hidrógeno comparte con el oxígeno. Y así se sube la molécula. Mezcla. Hay dos tipos de mezcla. Mezcla de elementos y mezcla y mezcla compuesta. La mezcla de los elementos. Los elementos son aquellos elementos que están compuestos por átomos iguales. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, que son dos átomos de oxígeno. Y los compuestos son los elementos que están compuestos por átomos diferentes. Por ejemplo, el agua que necesita un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. La sal que necesita un átomo de sodio y un átomo de flores. Gracias por su atención. Listo, profe. Listo. Muy bien, Snaida. Muy bien, Snaida. Un momentín. Pasamos con Osorio. Hola, profe. Hola. Electrones, tipos de sustancias químicas y sus propiedades. Estructura de Lewis y electrones de valencia. Electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel principal o en el nivel más externo, podríamos decir, el nivel más alejado. Y estos son los responsables entre la interacción entre los átomos, ya sean de distintas especies o de la misma. Estructura de Lewis. También llamada diagrama de punto y raya diagonal, es el modelo de Lewis. Diagrama de valencia o regla de octeto. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones que puedan existir. Los pares de electrones solitarios que puedan existir. Con la estructura de Lewis y los electrones de valencia, podemos explicar un poco los enlaces que hay entre las moléculas. Por ejemplo, aquí vemos la estructura de Lewis del CO2. En este caso, los círculos corresponden a los electrones de valencia del carbono y las equis son los electrones de valencia del oxígeno. Aquí lo que pasa es que se intentan formar un enlace estable ya que la estabilidad se alcanza cuando en el último nivel hay ocho electrones como es el caso de la estructura de los gases nobles. Por eso vemos aquí que en este caso se comparten. Este se considera un enlace covalente al igual que en el agua que tenemos acá ya que comparten sus electrones para tener una estructura estable. Porque los enlaces iónicos ya son que solamente un átomo comparte su electrón para alcanzar la estabilidad. En cambio, acá vemos que lo están compartiendo los dos. Tipos de sustancias están las sustancias simples, puras y compuestas. Las sustancias simples a veces se refieren como sustancias nada más. Se trata de formas indivisibles de la materia compuestas por un número determinado de moléculas de un mismo elemento químico. Sustancias compuestas. Estas formas de batería en cambio se componen de dos o más sustancias simples. O sea, están químicamente constituidas por diversos elementos formando una estructura estable y fija. Usualmente se le conoce como compuestos químicos. Sustancias puras. Son aquellas que tienen una composición química fija y definida o lo que es